¡Oh! Llegó la cumbia y con ella, y con ella voy a conquistarte ¡Sí! Quiero conquistar tu corazón para robarte un pedacito de alma Quiero conquistar tu corazón para que sientas un hombre que te ama Antes de tenerte yo sufrí porque te amaba con rabia y locura Hasta que al final llegaste tú para borrarme toda la amargura Tiene que ser hoy, no puedo esperar, siento que mi cuerpo por el tuyo quema Y un poquito yo quiero recorrer cada parte de tu piel linda morena Te digo que tiene que ser hoy, aunque jamando muera Si yo he de morir, he de terminar, pero recorriendo tu cuerpo morena Y te digo que tiene que ser hoy, aunque jamando muera Si yo he de morir, me quiero ganar, entre tus caricias una muerte lenta Quiero conquistar tu corazón para robarte un pedacito de alma Quiero conquistar tu corazón para que sientas un hombre que te ama Antes de tenerte yo sufrí porque te amaba con rabia y locura Hasta que al final llegaste tú para borrarme toda la amargura Tiene que ser hoy, no puedo esperar, siento que mi cuerpo por el tuyo quema Y un poquito yo quiero recorrer cada parte de tu piel linda morena Te digo que tiene que ser hoy, aunque jamando muera Si yo he de morir, he de terminar, pero recorriendo tu cuerpo morena Y te digo que tiene que ser hoy, aunque jamando muera Si yo he de morir, me quiero ganar, entre tus caricias una muerte lenta Colombia Que tiene que ser hoy, aunque jamando muera Si yo he de morir, he de terminar, pero recorriendo tu cuerpo morena Te digo que tiene que ser hoy, aunque jamando muera Si yo he de morir, me quiero ganar, entre tus caricias una muerte lenta Música 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 Música